Esta obsesión yo la pasé por varias ciudades, la empecé a escribir en Tampico, la seguí escribiendo a ratos en Guadalajara, luego me mudé a la Ciudad de México para trabajar ahí en el 93, por lo difícil que fue mi llegada a la Ciudad de México, que fue de trabajito, subtrabajo y subempleo en subempleo, fue hasta el 97 que tuve un empleo fijo, que conseguí por fin dedicarme todos los días disciplinadamente, bueno, regularizar la escritura, porque antes era muy atrabancado, me encerraba un fin de semana a escribir, no salía un fin de semana porque creía que era importante escribir, o no salía en las noches, hasta que hubiera yo escrito las páginas que yo sentía que eran indispensables escribir ese día, o contar lo que yo quería contar ese día, entonces cuando llegué yo a Tusquetes Editores ya tenía un cuaderno nuevo, que era la segunda versión que estaba yo avanzando ahí en ella, y durante, entre el 90, finales del 96 y finales del 2000, pues yo viví una utopía, que era echar a andar una editorial que yo respetaba mucho, Tusquetes Editores, respeto mucho todavía, y a sus fundadores, a Beatriz y a Antonio, yo viví la utopía de echar a andar esta editorial que yo tanto admiro en México, entonces buena parte de mi vida dividí, digo esos cuatro años, dividí buena parte de mis días, entre la escritura y la novela por las mañanas, hasta las ocho y media en que tenía que salir corriendo a tomar metro y autobús para llegar al trabajo, y la labor editorial, la edición literaria, ahí empecé a ver todos los aspectos que comprende la edición literaria, bien hecha, no solamente tomar un archivo y formatear el libro ya, escribir la contraportada, sino ver, comportarte como un abogado del diablo, un abogado de los lectores, el ombudsman de los lectores, y ver si algo está fallando, es aburrido, no se entiende, o no tiene razón de ser dentro de un libro, tú estás obligado a decirle al autor, oye, yo tengo la opinión de que esta parte de tu novela flaquea, tú quieres arriesgarte a que esto salga así, a la vida real, y que la hagan pedazos, es tu problema, pero yo te recomiendo que la releas con estos ojos, con unos ojos generosos, pero sí sensibles, que tratan de ver si realmente algo no funciona, o es un capricho mío, hay que distinguir el libro que a uno le gustaría escribir, y el libro que otros ya escribieron, y que uno tiene que respetar, y construir solamente a precisar algunos ángulos, si eso es necesario, hay escritores como Hugo Iriart, como Juan Villoro, como Francisco Hinojosa, que aunque te entregan un libro impecablemente armado, están dispuestos siempre a escuchar comentarios, y te preguntan, ¿cómo lo sientes? ¿Crees tú que todo está bien? Yo estoy satisfecho, pero ¿tú qué piensas? A mí esa apertura me ha abierto los ojos, en cambio algunos de los escritores más mediocres y melindrosos, con los que yo trabajé en algún otro momento, no soportaban que tú sugerieras quitar una coma, o que pidieras explicaciones en un párrafo innecesariamente oscuro, ¿no? Entonces cuando yo salgo de Tampico, me voy a trabajar a México, sigo escribiendo la novela, y te digo que pasé por tres ciudades, mi obsesión, la obsesión de escribir esta novela, porque un día conozco a una mujer, la Mónica Herreras, que me enamoro de ella obviamente, y se va, me trató de desanimar ella, ella inmediatamente vio que yo quería ser su novio, quería conocerla mejor, y me dijo, mira, lo más prudente es que ni te emociones, ni dejemos de salir ya, porque si tú estás buscando una relación seria que ocurra en México, yo no soy la persona indicada, porque yo estoy a punto de irme a vivir a París, en un mes me voy a vivir allá, así que chao. Y bueno, pues yo tuve la sensación a medida que la trataba ese último mes, todos los días nos vimos y platicábamos horas, o paseábamos, o nos íbamos contando nuestras vidas, en que si yo dejaba que Mónica se fuera y me dejara solo, iba a cometer el mayor error de mi vida, porque me senté tan tranquilo y tan completo con ella, de una manera tan natural y tan desprovista de angustia, como nunca me había ocurrido, que yo dije, no, pues yo no sabía que esto era posible, pero me siento muy contento y estoy convencido de que si la dejo ir, me voy a equivocar, y voy a sentir que me equivoqué por el resto de mi vida. Así que fui a convencerla a París de mis vacaciones, pedí que me dieran las vacaciones que me habían estado posponiendo durante muchos meses, las acumulé y dije, me voy un mes, les gusta o no les guste, y me fui, pues básicamente con las obras completas de Cabrera Infante, en la maleta, dos jeans, unos tenis, y no muchas camisas, las suficientes como para sobrevivir un mes, y con todos mis ahorros en una pequeña tarjeta de crédito, según yo, para vivir solamente un mes, en que yo quería convencer a Mónica de regresar a México, lo hice tan mal que me convenció ella a mí de quedarme yo en París, y fue muy difícil renunciar a una editorial en la que has trabajado, en la que te has partido lomo, por crear una buena selección de autores, por darle al lector la seguridad de que si tú tomas un libro de esa colección, va a ser algo impecable, de alta calidad literaria, y que se encuentre bien distribuido en todo el país. Jamás me he arrepentido de esa decisión y siempre he agradecido que Mónica me haya convencido de irme como inmigrante ilegal a acompañarla y a estar ahí en París. Me dijo, ¿por qué no intentas? ¿Cuánto tienes de ahorros tal, tal? ¿Por qué no te quedas y terminas tu novela aquí? Vamos a tratar de vivir así seis meses y vamos viendo qué ocurre. Y bueno, fue esa la conclusión a la que llegamos luego de noches y noches de platicar y estar convencidos que queremos vivir juntos. Y entonces viene uno de los casos más angustiosos de mi vida. Cuando me di cuenta que estaba por acabarse mi derecho a permanecer legalmente en Francia, empecé a investigar cómo podía yo renovar el pasaporte para estar ahí, viviendo como escritor y como pseudo-corresponsal de algunos periódicos en los que yo enviaba colaboraciones para sobrevivir. Y entonces me ocurrió algo extrañísimo. Yo siempre había querido hacer un doctorado en literatura, siempre, pero por falta de dinero no había podido hacerlo, y de tiempo. Entonces me di cuenta que la educación pública en Francia era relativamente barata, más bien, es básicamente, casi prácticamente gratuita. Tienes que pagar tu inscripción y unos cuantos gastos, sobre todo libros, y dedicarle mucho tiempo, eso sí. Entonces con esas condiciones yo me dije, bueno, voy a estudiar lo que pueda de la maestría y del doctorado, y si no termino, bueno, lo siento, pero me gustaría hacerlo posible por terminar. Y investigando, conocí a Claude Fell, uno de los decanos, el mayor conocedor durante mucho tiempo de literatura latinoamericana en Francia. Y platicamos tan a gusto, él conoció mi experiencia como editor, simpatizamos y tuvo un gesto generoso que también cambió mi vida. Me dijo, ¿y usted que le gusta tanto la literatura realmente? ¿Por qué no se queda aquí a estudiar una maestría y un doctorado? Yo podría ser su tutor, quédese aquí en Francia. A ver cómo sobrevivir, pero no va a ser el primero que llegó así. Y dije, oiga, pero ¿cómo? Sí, mire, lo único que tiene que hacer usted es pasar el examen de admisión y con eso ya puede usted gestionar su pasaporte definitivo. Híjole, yo deseaba hacer eso, me encantó platicar con él, y yo dije, yo quiero hacer ese tipo de investigación literaria, la que hace él con tanta seriedad, quiero aprender a hacer eso, a leer un libro, pero con la mayor exigencia posible y a comprender por qué te gusta tanto un libro. Entonces llego yo a la universidad a averiguar qué tenía que hacer. Me dijo, bueno, pues tiene que presentar un examen de admisión donde básicamente se le va a, tiene usted que demostrar su conocimiento de la lengua francesa. Y el único detalle es que yo jamás había estudiado una palabra de francés. El examen era en ocho días y en esos ocho días Mónica intentó hacer que yo aprendiera por lo menos los colores, los números, y me dio un kit oral de supervivencia en Francia. Me enseñó a abarruntar diez frases que pueden servir para cualquier situación para salir avante. Entonces llego yo a un examen en el que eran un auditorio inmenso con 500 personas, 500 aspirantes a entrar ese año a la Sorbonne, todos extranjeros, de los países más extraños, más remotos, y un servidor. Todos abarruntaban francés, menos yo. Yo, en esas semanas estuve leyendo también, días estuve leyendo intensivamente cómics, revistas e incluso novelas con un diccionario a mano para tratar de empaparme todo lo posible de la lengua francesa. Bueno, y el azar jugó a mi favor porque el examen de admisión a la Sorbonne, y espero no estar revelando un secreto celosamente guardado, consiste en que cada año eligen al azar a un profesor de cualquiera de las facultades de la Sorbonne. Le piden que prepare una conferencia de hora y media. Entonces llega este profesor a dar una clase o una conferencia que dura hora y media sobre un tema que él desarrolla durante su curso. Y para mi fortuna ese año la conferencia trataba sobre la evolución de la lengua francesa a través de la literatura. Entonces yo llegué al auditorio completamente enojado, de malas, preocupado porque iba a ser el gran ridículo de mi vida. Me acuerdo que me sentaron entre una italiana que estaba a punto a desmayarse por el pánico a aprobar o no ese examen, que le provocaba el examen, y un vietnamita que estaba sudando ríos a mares al lado de mí y que tampoco hablaba francés y intentaba hablar conmigo en inglés, en un inglés vietnamita. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? De veras, voy a ser el gran ridículo de mi vida. Y cuando empieza a hablar la profesora sobre la historia de la literatura y empieza a mencionar lo que según ella fue la aportación de Ravelé, y yo había leído a Ravelé, me doy cuenta que entiendo de lo que está hablando y que los conceptos que se usan en francés para designar fenómenos literarios suenan prácticamente igual que los conceptos que hemos creado en español. Entonces empiezo a tomar notas y pasamos por Balzac, por Stendhal, por Flaubert, por Simenon, por los últimos escritores que han emigrado a Francia, como Tahar Ben-Gelon, Milan Kundera y Gao Xinjiang, entre otros, y Jorge Semprún, Emanuel Carrer, y entiendo prácticamente todo. Estoy feliz. Entonces cuando dicen, ok, ahora les hemos repartido un bloque de hojas generoso a cada uno de ustedes y tienen ustedes que realizar una historia de la lengua, tienen que realizar una síntesis de la conferencia que acaban de escuchar y con ello demostrar su comprensión de la lengua francesa.